El Festival Internacional de Cine Guanajuato Gus Van Sant y Terry Gilliam son los invitados estelares en la 22ª edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Si no lo estuvieron en su homenaje, si no estuvieron en su conferencia magistral, va a estar en las salas también con sus películas y bueno, en el panteón también. Gracias a todos, muchas gracias, hasta mañana, hasta mañana. Lo vamos a encontrar en muchos rincones en Guanajuato, desde su última película en el capital cervantino, un recorrido de su trabajo, empezando también con las animaciones que desarrolló temprano en su carrera y la creación de un grupo fundador de Monty Python. Entre los homenajes de este año también hay mexicanos, por ejemplo, el primer actor, José Carlos Ruiz. En este momento no me cambio por nadie, no quepo en mí de tanta alegría. Y qué maravilla ser objeto de un acto tan significativo para mí, que no he hecho otra cosa que comprometerme con mi trabajo. Asimismo, la Asociación Mujeres en el Cine y la Televisión ofrecerá homenajes a la actriz Keta Labat y a la restauradora, cortadora de negativos, Guadalupe Ramírez. Estoy muy emocionada, muy agradecida que hayan pensado en mí, que me hayan invitado. Yo me siento contenta y halagada de que se hayan tomado la molestia en fijarse en mí, porque mi trabajo siempre es detrás de cámaras. Muchas veces no lo conocen o no lo valoran. Filipinas, país invitado de honor, celebrará los 100 años de su cinematografía con un homenaje al cineasta Kitlat Tamigy. Festivales más importantes donde uno va, Kitlat siempre está. Kitlat es un hombre que inspira, que jala mucho interés por los cineastas internacionales. Este es la primera vez que un país del sudeste asiático es el invitado de honor. Y es una muy buena señal que haya coincidido con la celebración del centenario del cine filipino. 223 películas en exhibición y 120 en competencia. La premier de la película guanajuatense en coproducción con Estados Unidos, Guachicolero, de Edgar Nito. Las galas de las películas Yesterday, de Danny Boyle, y To Live to Sing, de Johnny Ma. Además de los programas Niños en Acción, Cine entre Muertos, que se lleva a cabo en Panteones, y Locura de Medianoche, y la campaña Cero Violencia contra la Mujer con Yalitza Aparicio, completan el programa del festival, que se llevará a cabo en San Miguel de Allende, del 19 al 23, y en Guanajuato Capital, del 25 al 28 de julio.